Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte nuevamente y a toda tu audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado, por compartir la información, y te escuchamos, la invitación para los oyentes. Bueno, nuevamente se abre la Plaza Yuma Félix, la renovada Plaza Yuma Félix aquí en Ramacaida, en el barrio de Ramacaida. Vamos a tener emprendedores, artesanos, patios de comida. Hoy en este sábado, que va a arrancar a partir de las 16 horas, tras 21, en el escenario va a estar Estilo Joven, va a estar tocando con su música tropical. También vamos a tener al grupo Los Malbec, con folclore, folclore cruyano y folclore nacional. Y vamos a tener a Gustavo Riquero, también que va a estar tocando, va a viajar por diferentes estilos, Gustavo, con su guitarra y sus pistas. Así que va a ser una tarde fantástica, fabulosa, más allá de las cosas ricas que va a tener la gente de la feria para ofrecerle, ¿cierto? Perfecto. ¿Con cuántos productores cuenta esta feria? Mira, de feriantes tenemos más de 30 stands, donde ahí va variando desde muebles, juegos, tejidos, también tenemos producción local, tenemos patios de comida, gente que hace todo lo que tiene que ver con panificados y cosas ricas para tomar el mate y acompañar la tarde. O sea que es una vueltita obligada para aquella persona que se va para el Valle Grande, que dice, vamos a pasar un ratito por el Valle Grande para ese circuito. Pasar por la Plaza Yuma Félix es como pasaría a ser una obligación, ¿no? Una obligación de amor. La verdad que ahí toda la gente que está ahí siempre recibe a los visitantes de una buena manera. Nuestra plaza está súper acondicionada para que la gente se sienta cómoda. Así que bueno, y nada, el espectáculo artístico, fantástico. Bien. Recordanos en qué horario, por favor. Acuérdense, sábado, 7 de mayo, desde las 16 horas hasta las 21. Ahí en la Plaza Yuma Félix, sobre Ejército de los Andes, ahí los vamos a estar esperando. Recién resaltabas la cantidad de productores que estarán, ¿verdad? Mostrando sus productos para consumir, para todos aquellos que se acerquen a esta feria. Bueno, esos productores, ¿son todos del distrito de Ramacaida? No, no, no. No son todos del distrito de Ramacaida. La feria de arte e integración abre sus puertas a todas las personas del departamento o no, que se quieran sumar. No es condicional ser de Ramacaida, pero sí, por cercanía y comodidad, muchos, muchos integrantes son aquí vecinos de Ramacaida, que vienen a ofrecer no solamente productores, sino también tenemos personas que tienen sus emprendimientos y le incorporan valor agregado, y bueno, y están ahí y comercializan en nuestra plaza y, bueno, apuestan a recuperar un espacio público, un espacio de todos, ¿no? Perfecto. Muy bien. La invitación está hecha para todos los que quieran formar parte, pasar una tarde súper agradable de 17 a 21 horas, precisamente vuelve la feria a Ramacaida con show en vivo, emprendedores que estarán presentes, patios de comida, artesanos, esto es el sábado 7 de mayo de 16 a 21 horas en Plaza Yuma Félix. Exacto, exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, nada, queremos siempre invitar que la gente pasee por Ramacaida porque así como el sábado tenemos, por ejemplo, lo de la Feria de Arte e Integración, el domingo también tenemos jornada, pero ya una jornada más deportiva, yéndonos hacia el club, ¿no es cierto?, al club de Ramacaida, festejando el aniversario, y bueno, nosotros como por ahí quizá la gente lo desconoce, tenemos un club de básquet, AFAI, la asociación, tiene su club de básquet, y bueno, vamos a estar jugando de local, así que va a haber jornada deportiva el domingo, así que la gente, si quiere pasear por ahí, siempre algo va a tener que hacer, para hacer, así que los invitamos. Gracias, muy amable Leonardo. Buenas tardes. Que estén bien. Chao, hasta luego. Gracias. Leonardo Sosa, con él estamos hablando, en el aire de Dial Radio TV, es presidente de la Asociación Feria de Arte e Integración, de Ramacaida, precisamente vuelve esta feria al distrito mencionado, donde ustedes van a poder disfrutar de shows en vivo, emprendedores, artesanos, patios de comida, todo esto será el sábado 7 de mayo, de 16 a 21 horas, en la Plaza Yuma Félix.